Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente le doy la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este espacio de LCI Bogotá y el programa de gestión de la moda. Los invita a compartir este espacio académico y el desarrollo de esta charla con nuestro invitado especial Camilo Álvarez, quien estará conversando con Sandra Merchan Sierra, nuestra directora del programa de gestión de la moda en LCI Bogotá. Sandra se destaca por su trabajo con el Fashion Marketing y su aporte a la industria de la moda por más de 20 años consecutivos. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida. Hola, Camilo. Hola a todos los que están con nosotros hoy. Y gracias, Juan, por esa introducción tan linda. Pues nada, bienvenidos hoy a este conversatorio. Queremos hablar sobre moda y lujo en tiempos extremos y también explorar los temas de moda y lujo y lo que significan. Es decir, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Cuál es el significado de la moda y del lujo que evoluciona en cada momento? Y que definitivamente evoluciona en momentos como estos en los que estamos repensando tantas cosas en este paréntesis que nos da la vida. Entonces, Camilo, quería darte la bienvenida. También quería que te conociera nuestra audiencia. Nuestra audiencia son estudiantes de LCI Bogotá, invitados, personas que les encanta la moda o la parte creativa de la moda o el negocio de la moda. Y, pues, qué emocionante poder conversar contigo sobre esto. Esta serie de conversatorios nacen del programa Gestión de la Moda, que está enfocado en abrir, digamos, el panorama de posibilidades que tiene la moda a las personas que quieran estudiarlas, desde el aspecto de mercadeo hasta el aspecto de comunicación y nos interesa muchísimo el aspecto social, que es de lo que queremos hablar contigo hoy. Y también, sin lugar a dudas, de tu proceso, como más allá de eso, yo te veo como un visionario. Siempre te he visto así, como que tienes una mirada un poquito más allá de la moda. Entonces, quiero invitarte a esta conversación. Si quieres, pasa Juan. Y también quisiera ver a Camilo. No sé si quieras prender. Sí, tenemos una primera pregunta. Pero antes de la bienvenida también quería como saludarte. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo fue ese salto de la música a la moda? ¿Cómo fue eso? Y bienvenido, te queremos saludar, felicitar y darte una bienvenida a LSE de Bogotá sin lugar a ninguna duda. Muchas gracias, Sandra, por la introducción y que compartí este espacio con tanta gente interditada en los temas que estamos conversando y sobre todo gente de la academia, porque yo dentro de todo he estado muy vinculado a la academia, entonces me gusta mucho ser parte de estas conversaciones. Y en cuanto a lo que preguntas, te cuento que para mí el tema de la música hizo parte de toda mi formación antes de la universidad, porque yo estudié en un colegio que tenía, digamos, una formación complementaria en música, en donde uno veía, digamos, la misma cantidad de materias normales de música. Entonces, realmente para mí, más que un salto de la música a la moda, fue en el momento de tomar la decisión de que estudiar como carrera profesional fue diseño de modas, porque yo había dibujado toda la vida y era lo que me apasionaba y me gustaba mucho. Yo aprendí, digamos, que mucho de moda cuando estaba todavía en el colegio por un programa de televisión que se llamaba Fashion File, que dirigía Tim Blanks. Y entonces a partir de ahí, digamos, yo empecé a conocer mucho de la moda y yo creo que más que saltar de la música a la moda es haber podido usar toda la influencia y la formación musical en búsqueda de, digamos, que de un interés creativo dentro de la moda. Entonces yo creo que más que saltar de un lado al otro fue sobre todo seguir diseñando y tener, digamos, que las bases musicales que le generan a uno un pensamiento muy estructurado desde lo ocasional y desde lo educado y lo sensible que es la música. Y yo te quiero hacer una pregunta alrededor de eso, pero quiero verte, Camilo. Creo que tu cámara no está entendida o si está entendido. Yo me veo a mí abajo en el cuadro pequeño. Yo no lo estoy viendo, pero bueno, puede ser que no te esté viendo, pero bueno. Hay una forma de hacerlo más grande, me dicen, pero pues no sé cómo. Sí, Juan, estamos viendo a Camilo. ¿Tú estás viendo a Camilo bien? ¿Lo vemos? Bien, todo el mundo lo ve. Perfecto. Gracias a Juan Caravaggio. Tenemos una sede en México y todos los estudiantes de México están acá unidos también. Me da mucha felicidad. Juan, gracias por invitar a los estudiantes a esta conversación. Qué emoción. Es muy emotivo para nosotros esto. Y por otro lado, te quería preguntar algo. Camilo, es bueno, pero un momento. ¿Estudiaste qué aspectos de la música? ¿Qué fue lo que te dio esa estructura musical? Cuéntanos un poquito más de eso. Lo que yo estudié en música fue formación en música académica. Es decir, música, lo que digamos que en el lenguaje normal logramos como música clásica, ¿cierto? Pero que digamos que si uno fue un poco más preciso sería música académica porque además del periodo clásico abarca otros periodos. Entonces realmente es una formación de lectura musical, de solfeo, piano, cuerdas. Yo tocaba violín pequeño, toqué UOE, fui uoísta hasta que me gradué en el colegio. Digamos que toda la formación en orquesta, toda la formación en coral. Digamos que sí es todo el tema de música académica. De hecho, para yo poder grabar me tenía que presentar un recital con obras barrocas, contemporáneas, clásicas, manuísticas. Entonces sí es, era digamos que toda mi formación, digamos que en el colegio y en el bachillerato estuvo digamos que toda acompañada de la formación musical académica. Qué impresionante. Yo no, sabes que no sabía todo ese espectro detrás de ti. Y quería, ¿sigues tocando el violín? ¿Sigues? No, digamos que yo, obviamente como uno está en la adolescencia en ese momento, yo no volví a tocar muchas cosas, pero sí me dan ganas de volver. Sí, la verdad sí, porque lo que yo creo es que uno reconoce cuando uno sabe, digamos que cuando, como todo, cuando dejas de practicarlo, cuando te alejas un poco de las cosas, reconoces el valor de ellas. Y reconoces que en esa formación hay una formación que a mí me sirvió mucho para el trabajo de patronaje, por ejemplo, en diseño. Porque el trabajo de patronaje para algunas personas es como la parte de matemáticas o de física dentro de la moda, ¿cierto? Y para mí, a mí me gustaba, incluso se me hacía fácil, porque creo que cuando uno estudia la música y uno estudia toda la parte rítmica, es un ejercicio muy matemático, un ejercicio de muchas divisiones y multiplicaciones. Y creo que es un poco la lógica también del patronaje. Entonces yo creo que es como trasladar el conocimiento de un lado a otro y encontrar los puntos en común para uno, digamos, que buscar su propia forma de aprender. Ya. Muy, muy lindo, muy increíble, ¿no? Se me abre como una cantidad de preguntas que se nos pueden desviar un poquito del tema, pero una sensibilidad en música, es decir, cada vez que pienso en las personas que se dedican a la música, en los músicos, pienso que tienen acceso a una información que no la tiene todo el mundo. Es una sensibilidad, es una sensibilidad, es un área del cerebro que no es la visual, sino es otra. Y eso hace que tengan algo muy especial para aportar. Entonces, pues, desde ahí se me... Bueno, y te quería preguntar, ¿y el playlist tuyo hoy en día que no tiene? ¿Cuál es tu playlist que estás oyendo hoy? Perdón que me esté desviando un poquito, ya vos vamos a hablar. No, pero digamos que yo soy una persona que como muchos de los diseñadores seguramente que estamos aquí conectados para trabajar, nos gusta mucho tener la música todo el tiempo. Entonces, un playlist mío es bastante ecléctico, la verdad, yo puedo pasar de música que parece un poco country a música que parece más andina, música que parece más conceptual, por decirlo así, o música que es absolutamente comercial y pop. Entonces, realmente, en el caso mío es súper amplio ese tema y sobre todo depende del ejercicio que yo esté haciendo. Digamos que hay incluso un pop de finales de los 90 que me interesa mucho hoy porque siento que cuando se hizo la música, la producción musical de mayor calidad, siendo música mainstream, pues, es decir, siendo música para el público general. Es donde se hizo como una producción muy influenciada por el arambí, muy, muy importante. Entonces, digamos que depende del momento también y hay cosas de música electrónica experimental que me interesan. Hay música como el indie pop, que es como más de Suecia y otros lugares que también oigo trabajando. Entonces, la verdad, bastante amplio el espectro musical. Muy bien, entonces, continuemos un poco. Gracias por esa introducción. Si quieres, continúo, Juan, con la siguiente pregunta, por favor. En la colección Botanicracia, ¿cómo fue la experiencia de creación de las piezas en 3D? ¿Cómo fue eso? Mira, te cuento. Esto fue un trabajo muy colaborativo. En ese momento, nosotros, en unas conversaciones, nosotros teníamos muy de la mano con la... Camilo, hola, no te oímos. Tienes que activar tu micrófono. No te escuchamos. Ah, perdón. Pensaba que estaba activado. Bueno, como les estaba diciendo... Bueno, como les estaba diciendo, no, vuelvo a empezar la historia. El tema de la colección Botanicracia comenzó en unas conversaciones que teníamos con dos amigos, que son de la corporación fractal. Ellos hacían, digamos, eventos donde se contaban historias y donde traían escritores para hablar del futuro. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a ver cómo integramos la impresión 3D. Te estoy hablando que fue en el 2003, fue ya hace 10, hace 7 años. Y lo que hicimos fue que a través de ellos conocimos a I3D, que es una empresa de impresión 3D muy importante aquí en Medellín. Y a la gente de I3D, que también se unieron al proyecto. Buscamos el apoyo de Stratasys, que es una de las marcas de impresoras 3D más importantes en el periodo. Y empezamos a hacer desarrollos que pudieran integrar la confección convencional con algunas piezas que fueran impresas en 3D. Entonces, digamos que fue una experiencia muy especial porque fue, digamos, que trabajar con... Hicimos un ejercicio que fue un escáner del cuerpo. Entonces, con modelos que iban a estar en el desfile, se les hizo un escáner 360. Es decir, ellos se ponen en un lugar, se les hace... Se les hace... Así como cuando uno ve los dos puntos, se les ponen unos punticos en el cuerpo y va girando la persona y se va haciendo todo el escáner. Y después se tiene en un programa de diseño digital. Entonces, se tiene el cuerpo de la persona. Entonces, se puede diseñar sobre medida totalmente en 3D. Y ya es uno ir pensando cómo generar los ensambles para que cuando las piezas se impriman, se puedan armar, ¿cierto? Entonces, ese fue el ejercicio. Pudimos en ese momento, digamos, que había dentro de la tecnología un material hidrodegradable que era el más común. Y tuvimos acceso en unas piezas que se imprimieron, creo que fue en Israel. Se imprimieron esas piezas que eran transparentes, en piezas en 3D. Y fue un ejercicio muy especial, muy nuevo para todo el equipo. Y incluso parte de las piezas llegaron el mismo día del desfile por las distancias y por la naturaleza del proyecto en sí. Pero fue muy interesante tocar como las puertas del 3D. Y creo que en la medida en la que ha pasado, como te digo, es una historia de siete años, se ha perfeccionado la tecnología para incluso llegar a tejidos, ¿cierto? Porque parte del desafío que había en ese momento era que lo que se imprimió era, digamos, que era sólido. ¿Cierto? Que no tenía la maleabilidad que tiene un textil. Y ya, digamos, que con diferentes maneras o diferentes desarrollos se está llegando a eso. Entonces, todavía estamos pendientes de cómo se sigue evolucionando. Es algo que tuvo un boom en un momento, después un poco más silencioso, pero ha funcionado mucho para prototipos de diseño industrial, para partes de aviones, para prótesis médicas incluso. Y ya la siguiente fase es cómo hacerlo más, digamos que más textil también. Muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias por eso. También te quería preguntar, y también como a la audiencia que nos está escuchando, también tener paciencia, es decir, si por alguna razón llego a no expresarme de manera fluida o algo así, que tengan paciencia con eso. También estamos en una conversación, es una conversación entre dos partes. Están todos muy invitados, pero pues también con respeto y con cariño, como lo estamos haciendo todos acá. Bueno, y por otro lado, te quería preguntar, ¿cuál es la inspiración de Camilo Álvarez? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que hace que empieces a diseñar? Pues realmente para mí la inspiración está en cosas convencionales normalmente. Más que irme, digamos que a un viaje, a un lugar diferente, a encontrar una nueva inspiración, es sobre todo en ejercicios cotidianos en los que uno, en los que yo por lo menos encuentro eso. Yo creo que si uno se pone a mirar las mismas cosas que mira todos los días, pero con ojos de extrañeza, con ojos de buscar descubrir algo nuevo, es donde puede encontrar inspiración. En el caso mío funciona mucho y creo que en estos momentos de confinamiento, cuando la gente está trabajando desde la casa, es algo a lo que la gente también está teniendo mucho acceso y la manera en la que la gente también se está inspirando. ¿Cómo con las mismas cosas que yo tengo alrededor puedo crear algo nuevo? No sé si has visto, por ejemplo, los ejercicios de los cuadros, de los museos, que la gente trata de recrear un cuadro a partir de elementos domésticos, cosas que tienen en la casa. También he visto, por ejemplo, porque tengo muchas personas cercanas que son docentes de diseño, entonces cómo se las están arreglando para que las personas propongan nuevas formas de crear mini producciones hechas con elementos de casa. Entonces creo que a mí me inspira mucho eso, cuando uno ve las mismas cosas que hay siempre, pero con ojos diferentes, con ojos de extrañeza. También te quería preguntar, ¿cómo estás viendo la moda en Colombia hoy en día? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita también? ¿Qué es lo que te está sorprendiendo? Pues en este momento, como te digo, ha sido un año de, digamos que, una situación inesperada en la que estamos. Y yo creo que la moda colombiana venía acelerándose bastante. Creo que hay algo que ya tenemos reconocido desde hace un tiempo y es la cantidad de talento, la cantidad de fuentes de inspiración que se encuentran en el país. Y en ese sentido yo creo que nos hemos fortalecido, tenemos figuras que nos representan de manera internacional, de una forma sólida. Y tenemos, digamos, que un estilo que se ha vuelto muy sólido, ¿cierto? Creo que en este momento un reto importante es cómo ese estilo que refleja mucho la celebración, que refleja la exuberancia de los latinos, cómo se adapta también a esa necesidad utilitaria que empieza a tener la moda bajo estas circunstancias. Pero yo creo que algo muy bueno que viene pasando en los últimos años es esa posibilidad de agremiación y de posibilidades que se están generando para la moda colombiana, tanto por el interés que se ha despertado por fuera como por la manera en la que están trabajando instituciones como Inexmoda, como la Cámara de Comercio de Bogotá, como todo este montón de espacios que se abren para que los diseñadores muestren lo que hacen, para que haya intercambios comerciales, para que hayan asesorías para crecimiento extranjero. Entonces, creo que en este momento veníamos, pues, y yo creo que eso se va a sostener cuando, digamos, que ya se aclare nuevamente el rumbo, volviendo más sólidos y enfocándonos mucho más en qué puntos podemos crecer. Así como sucedió, y en este tiempo digamos que estaba hablando principalmente como de marcas de diseñador y diseñadores, pero si tomamos el ejemplo de lo que sucedió con los vestidos de baño, desde que marcas como Onda de Mar empezaron a internacionalizarse y digamos que ese modelo que optó de participación en espacios en el exterior para poder aumentar su presencia en otros países, que hizo Onda de Mar fue el que, un modelo que siguieron marcas después que nos representan ahora internacionalmente como Agua Bendita, como Magi, como Entre Aguas. Entonces, creo que eso que sucedió en la moda de playa y en los vestidos de baño es algo que también se está generando con el diseño de autor. Entonces, así es como veo en este momento lo que sucede con la moda en Colombia. Yo te he visto muy presente en las ferias. Eres muy juicioso, muy riguroso. ¿Cuál es tu experiencia que nos quieras contar sobre esos espacios y la importancia de estos para construir marca, compradores, expandirte? Cuéntanos un poco. Yo creo que en el caso mío, yo soy de Medellín, tengo la empresa en Medellín y estudié en Medellín. Entonces, digamos que lo que tenía más cercano es Colombia Moda. Entonces, en ese sentido, para mí Colombia Moda significó el nacimiento de la marca también. Porque yo desde que estaba en la universidad, he presentado proyectos para convocatorias para estar en el desfile de Colombia Moda. Entonces, fui, digamos que sumándome a la dinámica. Y ya cuando tuve mi primer desfile, fue gracias a una alianza que tuvo Colombia Moda con Latinoamérica Fashion, que era, digamos, que unas pasarelas itinerantes que se hacían en diferentes, que se hacían en España, perdón, pero con diferentes diseñadores latinoamericanos. Y esa vez se trajeron para Medellín y gracias a la invitación que en ese momento me hizo Catherine Villota, me presenté por primera vez en Colombia Moda de la mano de Latinoamérica Fashion. Entonces, ahí comenzó. Entonces, yo leo mucho a las ferias, digamos que ese nivel de exposición para poder haberme dado a conocer. Y ya de acuerdo a la participación en las ferias en sí, también fuimos entendiendo nosotros como empresa las dinámicas de esos espacios comerciales, cuáles funcionan mejor para el tipo de marca que somos, cuál es el mejor, digamos, que entender cuál es el beneficio para invertir ese beneficio, empezar a ver por fuera cuáles son las ferias que se acomodan mejor también a eso, porque, por ejemplo, hay ciertos espacios donde el mecanismo no necesariamente programar como nosotros es la feria en sí, sino es la participación a través de showrooms o eventos privados. Entonces, digamos que es todo un camino. Son unos espacios comerciales que son muy interesantes en donde hemos aprendido un montón y nosotros nacimos en Colombia Moda y desde entonces no hemos dejado de participar en Colombia Moda. Muchas veces con desfile y las últimas veces hicimos unos eventos alternativos, hicimos, digamos, que una toma de fotos efímera. En el 2015 hicimos, hicimos un, lanzamos un cortometraje en un teatro y no era precisamente un desfile. Entonces, también ha sido un espacio para nosotros explorar diferentes maneras de presentar las colecciones, así como va a empezar a suceder que ahora todo el mundo está pasando por diferentes maneras porque sabemos que la presencial no es posible. Entonces, sí, digamos que para nosotros Colombia Moda ha significado el crecimiento y el sostenimiento de la marca y también nos ha enseñado a aprender también a elegir dentro de otras ferias en dónde queremos estar, dependiendo del beneficio que esas ferias ofrezcan. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso para Camilo Álvarez en ese sentido? En ese momento nosotros estamos, justo antes de la cuarentena, nosotros tomamos la decisión de hacer un reclinamiento de la marca y estamos trabajando en cuál es esa dirección que queremos, cómo queremos enfocar en lo que sucede de Camilo Álvarez para Colombia, cómo se quiere enfocar por fuera y estamos precisamente planteando. Entonces, digamos que esta cuarentena coincidió con la pregunta que nosotros ya nos estábamos haciendo. Entonces, digamos que estamos viendo cuál es esa mejor forma de participar en lo que es lo importante para mí es siempre poder seguir creando y ser, digamos que muy consecuente con la manera que pienso, con el buscar un bienestar también común en lo que se propone y en lo que se hace para poder, digamos que proyectarnos en cómo queremos vernos en el futuro. Entremos a hablar de eso. ¿Qué es eso de un bienestar común para Camilo Álvarez? ¿En qué estás trabajando ahorita en ese sentido? Pues mira, digamos que en cuanto a la marca, marca es sobre todo pensar en que realmente uno está generando unos espacios que son empresariales, que son intercambios comerciales, en donde uno está buscando un beneficio mutuo muchas veces. Es decir, uno quiere sostener lo que hace, uno quiere generar beneficios económicos para poder, digamos que para poder seguir creando, para ser sostenible en el tiempo, para crecer, pero eso nunca, en el caso mío, nunca tiene por qué ser una justificación para que existan situaciones de abuso, ¿cierto? Entonces yo creo que uno siempre tiene que quedar pensando en que existe un beneficio en el espacio en el que uno está trabajando. Y cuando me refiero a abuso, es la forma en la que se trata a las personas con las que uno trabaja, es que por buscar costos menores no vaya uno a incurrir en malas prácticas o en espacios que no tienen en cuenta, digamos, que condiciones dignas. Entonces yo creo que sobre todo eso, seguir sosteniendo eso, es pensar en que las empresas deben concebirse así hoy en día. No es pensar únicamente en que se deben mirar los estados financieros únicamente y cómo van creciendo, cómo van decayendo, cómo hacemos más para vender más, sino también entender cuál es ese bienestar que se está transmitiendo por la marca, por lo que uno crea, y también ese bienestar, cómo se sostiene a través de todos los eslabones que componen esa propuesta de valor. Entonces digamos que en ese sentido uno debe pensar siempre en que exista. Obviamente todos queremos vivir bien, pero que eso no signifique que de cuenta uno viva en otros mal. Entonces a eso me refiero con el bienestar. Y ya hemos puntualmente asociado a esta situación, cuando fue el inicio de la cuarentena y nosotros no podíamos trabajar, tuvimos también la fortuna de poder comenzar a trabajar cuando todo el mundo estaba confinado, buscando un bien que iba más allá del propio, que era la elaboración de tapabocas con un propósito exclusivo, era para instituciones o personas que estuvieran en un riesgo alto de contagio. Y me refiero en el momento en el que todos estábamos confinados y había unas personas que no podían estarlo y que necesitaban tener ese tipo de protección. Este es un punto que quería hablar, razón por la que digamos que quise invitarte a esta charla, porque me sorprendió cómo lo estabas haciendo. Es decir, fuiste el primero de los diseñadores que vi colombianos realmente comprometidos con un tema social profundo, silencioso, empezando a buscar soluciones que fueran más allá, no solo de tu taller, sino un poquito más allá, tratando de llegar a comunidades que realmente lo necesitan. Entonces quería que nos contaras un poquito más sobre ese proceso, cómo fue, cómo llegaste a esas comunidades, cómo empezaste a trabajar también con tus, con las personas que trabajan en tus talleres, cómo se desarrolló ese proceso de trabajo con los tapabocas. Mira, todo comenzó justo, mira, nosotros particularmente antes de que comenzara el aislamiento preventivo obligatorio, nosotros ya habíamos salido como unos cinco días antes, porque tomamos la decisión en la empresa cuando sentimos que había como un ambiente de cuidado, decidimos salir antes, y ya después hubo el anuncio que ya era obligatorio. Entonces digamos que nosotros ya llevábamos un par de semanas sin trabajar y supimos por medio de una prima que trabaja en el sector de la salud de la necesidad de un hospital de abastecimiento, de tapabocas reutilizables en tela antifluido. Entonces a partir de ahí decimos, mi prima empezó a conseguir donaciones para textiles, entonces yo hablé con ella y le dije nosotros, y nos reunimos en la empresa también los socios y conversamos, y decidimos buscar la manera de poder confeccionarlos, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue generar un sistema de que la gente pudiera donar el costo de un tapabocas, nosotros encargarnos de la producción del tapabocas, y también encargarlos de entregarlo a, como te lo decía, a personas que tuvieran esa primera necesidad, porque estaban en un riesgo mayor de contacto. Entonces, de contagio, perdón, del COVID-19. Entonces se elaboraron los primeros tapabocas, se entregaron a un hospital de Medellín, y la gente siguió interesada en querer sumarse a la iniciativa. Entonces lo que hicimos fue buscar más lugares que estuvieran necesitando, y muchos lugares aparecían también de manera espontánea. Entonces, por ejemplo, un hospital psiquiátrico del centro de Medellín, una asociación que trabaja por la Comuna 6 de Medellín. También supimos el Closet Store, que es una tienda, una boutique que distribuye productos nuestros en Cali. Le gustó también la iniciativa y se quiso sumar, y encargó también unos mil tapabocas que fueron entregados a la seccional de salud de Cali. Entonces se les daba a personas como conductores de medios de transporte, agentes de tránsito, policías, que también estaban, digamos que, tenían que seguir trabajando y estaban, digamos que, en ese riesgo de contagio. Apareció una necesidad muy grande en Quibdó, apareció también una necesidad importante en Nuquí, también en Chocó, también por medio de Andrea Landa supimos de una necesidad en Tumaco. Entonces, digamos que eso fue sumándose y creciendo poco a poco, y la satisfacción era que nosotros podíamos estar trabajando en ese momento, y lo que hicimos fue, cuando se desarrolló el primer prototipo para ser aprobado por los médicos, contactamos a las personas del equipo, entonces éramos pocos, lo que nos permitía mantener distancias y tener un protocolo de seguridad, pero todo el que iba a la empresa a trabajar, como te digo, no éramos muchos, pero estaban muy contentos de que, primero, que pudieran seguir trabajando, y segundo, que el trabajo de ellos significara bienestar para otras personas. Entonces, sí fue muy satisfactorio, y cuando la gente se le invitó a que donara, que hiciera parte de la iniciativa, la respuesta fue muy positiva. La gente se animó mucho, y digamos que fue una demostración de generosidad muy importante. Y este ejercicio continúa, ahora lo sigues haciendo, a dónde estás distribuyendo ahorita, cuál es tu foco, el foco que sigue, cómo te podemos colaborar a los que estén interesados, por favor, déjanos saber. Las personas que estén interesadas en donar, en estos sitios que te mencioné, nosotros enviamos, pero hay muchos que todavía siguen teniendo la necesidad, sobre todo en el caso de Chocó, y también se ha presentado, porque también por medio de Arcano supimos de la necesidad de un grupo de mujeres indígenas que estaban en la ciudad, que por diferentes motivos, como desplazamiento, porque se encontraban en la ciudad por motivos comerciales, no tenían posibilidades de volver a sus comunidades, entonces también tenían la necesidad de tapabocas, porque estaban viviendo con muchas personas a la vez. Entonces, en ese caso también se nos ha presentado una solicitud muy grande, y también al parecer en el Amazonas se están necesitando, y tenemos cómo poder llegar a esas comunidades a través de diferentes contactos. Entonces, quien quiera sumarse, ahora puedo dejar aquí por el chat la cuenta de ahorros, y únicamente con el aporte de lo que cuesta un tapabocas, se puede unir a la causa, que son 1.850 pesos. Es decir, entonces, digamos que a partir de eso la gente puede unirse, y nosotros podemos responsabilizarnos y hacer llegar eso a quien lo necesite. Y cuando se entrega, que es otra garantía importante, se le dice a las personas que lo están recibiendo cuál es el cuidado que deben tener, para que todos lo sepan si están usando tapabocas textiles en antifluidos, y lo usan por tiempo prolongado, ese tiempo no puede ser más de 6 u 8 horas, y en ese momento debe lavarse con abundante agua y jabón, se seca rápido, y ya después pueden seguir usándose. Entonces, para que siga funcionando con un mecanismo de protección, esa es la manera de conservarlo, y se recomienda que se use así unas 50 lavadas, digamos que tienen las propiedades intactas, por unas 50 lavadas, que ese sería como el uso máximo del tapabocas. Y eso le estamos diciendo a las personas que lo estamos entregando, también para que sea responsable el uso, porque no sirve de nada que todos llevemos tapabocas en la calle, pero lo pongamos en el mentón, y dejemos la nariz descubierta, entonces sí es importante hacer énfasis en cómo debe usarse. ¿Y cómo ha sido la reacción? ¿Has tenido alguna reacción de las personas de las que reciben la donación? ¿Cómo ha sido el recibimiento de las comunidades? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ya han aprendido mejor a usarlo? ¿Tienes otros que se estén aliando contigo? Y quería saber acá, ¿tienes la cuenta? Me gustaría ver la cuenta de Google, la cuenta aquí, para que puedan consignar. Sí, claro. Y a mí me gusta. ¿Están interesados? Sí, claro. A mí me gusta. Todos nos unamos a ayudar y colaborar. Sí, ya te escribo por aquí, te escribo la... La cuenta. La cuenta. Acá lo estoy escribiendo. Y como te digo, la respuesta ha sido muy positiva. Porque, por ejemplo, hubo una zona rural que es en un pueblo de Antioca que se llama San Andrés de Cuerquia, que el contacto fue una persona que trabaja aquí con diferentes comunidades, trabaja desde Medellín. Nos dijo, yo lo puedo así llegar a partir de una ambulancia. Y lo bueno fue que no solamente era el casco urbano, sino también en zonas rurales donde se pudieron entregar los tapabocas. Y entonces la gente es muy agradecida. Nosotros siempre recibimos, digamos que la retroalimentación es de la persona que lo reparte y por lo general nos manda videos o fotos y dice, la gente queda muy agradecida porque siente que ahora puede protegerse. Entonces, la respuesta ha sido muy positiva. Me acuerdo que cuando estaba hablando contigo me estabas diciendo que estabas tratando de llegar a Nuki, que no se podía, que no era tan fácil y por fin lo lograste. Así que no es tan fácil llegar a estas zonas de Colombia en estos momentos. Gracias por compartir esa cuenta de ahorros de Bancolombia para poder, sí, apoyar. Y queríamos, digamos que no es tan fácil y especialmente en momentos como estos tan críticos y esto es un trabajo que me parece muy importante y muy necesario de un diseñador como Camilo y cualquier otro diseñador que esté estudiando, que esté trabajando en la industria de la moda, que tenga esa manera de estar pensando en Colombia, en los sitios más recónditos y en tratar de, ok, hay problemas llegando, vamos a buscarle la solución. Me parece realmente increíble lo que estás haciendo ahora, Camilo. Y tenía otra pregunta para ti y es ¿cómo piensas que se va a reinventar la moda a partir de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar con Camilo Álvarez post-pandemia, durante pandemia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? Mira, te voy a hablar desde dos perspectivas. Por un lado, yo hago parte también de los grupos de macrotendencias de Inexmoda y nosotros leemos diferente información y compartimos y estamos, digamos, informándonos y si en algo coinciden tantas, tanta información que está surgiendo ahora que de hecho es un poco abrumadora la cantidad de información, pero si en algo la gente coincide o los pronosticadores coinciden, es que más que un cambio o un giro, un giro, digamos, muy drástico del rumbo, si va a ser una aceleración de ciertas tendencias que se veían formando. Es decir, la tendencia de un consumo muy consciente, la tendencia de un consumo muy utilitario por otro lado o digamos que la desaceleración de ciertos ciclos era algo que la gente ya estaba sintiendo que estaba llegando a un punto de saturación. Entonces, digamos que ya se empezaron a generar gestos de bajarle el ritmo a eso y justo llega este momento histórico con una pandemia y todo lo que sucede es acelerar un poco eso, como que se frenan las cosas por un momento, pero dentro de todo lo que se hace es acelerar esos cambios que se venían empezando a gestar. Entonces, digamos que ese es el panorama y en cuanto a nosotros, como marca, hemos tomado una decisión que surgió de una manera orgánica, de una manera espontánea y es empezar a trabajar de una manera más colaborativa, pensar más en colectivo y no hay tanto en competencia. ¿Y cómo sucedió esto? Nosotros cuando estábamos comenzando la cuarentena hubo diferentes colegas diseñadores que empezaron a crear grupos en donde nos incluyeron y dentro de estos grupos obviamente lo que lo hace es ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás haciendo para pagar tu nómina? ¿Cómo estás haciendo para si no podemos producir? ¿Cómo estamos haciendo? Entonces, dentro de este ambiente de incertidumbre hubo una iniciativa en donde diferentes marcas incluso Felipe Espinosa que ahorita estaba por aquí también de 302 hace parte nos juntamos varios y generamos un colectivo que se llama PAL que es Proyecto de Apoyo Local. Entonces, lo que hicimos era sobre todo como si tenemos algo que juntos creamos que cada uno tiene diferentes marcas y tenemos todo esto primero unámonos es porque todos queremos seguir siendo responsables con nuestras obligaciones como empresarios queremos seguir generándole bienestar a tantas personas familias, comunidades que hacen parte de la producción de todo lo que nosotros creamos entonces incentivemos la compra local y si nosotros nos unimos si somos inicialmente esto se generó como te digo de una manera muy espontánea entonces sí en esa espontaneidad nos juntamos 13 personas o 13 marcas porque son muchas personas detrás de cada una de las marcas todos juntos podemos hacer mucha fuerza para que sean muchos los que compren más local porque creo que en este momento es muy importante cuidar la casa porque todos estamos desde casa pero pensar también que Colombia es nuestra casa y debemos cuidar la economía de todos debemos cuidar el bienestar de todos entonces ese fue el objetivo por el que nosotros nos reunimos y ahora lo que estamos haciendo esas 13 marcas es pensar que nos reunimos por algo circunstancial por algo que estaba pasando en el momento buscamos apoyo generamos un catálogo con productos seleccionados de cada marca hicimos un evento especial de madres en la vez para que la gente pudiera tener descuentos si compraba si tenía compras cruzadas si podíamos acceder a diferentes marcas entonces a través de todos los colegas multiplicamos los clientes de cada uno simplemente con comunicar que los otros existían entonces todo esto se generó y nos sentamos a pensar y justo fue hace poco como esto no es solamente algo circunstancial esto es algo que tenemos la necesidad de hacerlo tenemos la necesidad de fortalecerlo y es seguir trabajando juntos porque tenemos mucho potencial si nos juntamos porque todos somos empresas que por lo general somos pequeñas somos empresas que no tienen un número grande de empleados pero tienen un potencial muy grande y si nos reunimos todos podemos digamos que jalar para el mismo lado podemos navegar para el mismo lado entonces todos todas estas marcas que son Tigre de Salón Reynigari más de Manuela Álvarez Andrea Alanda Andrés Pajón May Petit Aisha Bengrami Taller Sin Borde Olga Piedraíta Daniel Lafuril Lugo Lugo 302 de Felipe Espinosa y nosotros todos juntos digamos que tenemos una fuerza muy importante aquí dije nombres con mucha trayectoria como el de Olga Piedraíta marcas que son mucho más nuevas como Religare y todos tenemos una sensibilidad todos estamos muy sintonizados en que si trabajamos juntos va a ser mucho mejor entonces si me preguntas por el futuro de nosotros es pensar mucho en colectivo y pensar que ese bienestar se genera en colectivo y que juntos somos mucho más fuertes ahí también me preguntas que cómo que cómo podemos ayudar todo el que quiera hacer parte de Pal y apoyar cualquiera marca de Pal es sobre todo seguir en redes a cualquiera de las marcas y estar muy pendientes de la comunicación que estamos haciendo sobre los eventos de Pal y la manera en la que pueden apoyarnos en los diferentes eventos que sobre todo apoyar es seguir enamorándose de los productos que hacemos es seguirlo haciendo como lo hacen hasta ahora sino que tomar una decisión muy consciente en que si apoyamos las marcas locales tendremos un beneficio para toda la comunidad para todos y también quería como que nos contaras sobre cómo estás trabajando con Felipe en ese sentido es decir es el único que no es diseñador ahí me parece muy interesante que él haga parte de ese proyecto están generando eventos de alguna manera cómo es que se está logrando súper del día de las madres están generando otros espacios qué está pasando en ese sentido mira yo no sé si tú te acuerdas Sandra pero nosotros nos conocimos hace muchos años nos conocimos hace muchos años claro que me acuerdo claro que sí es que tengo una memoria como para ciertas cosas tengo una memoria muy precisa yo te puedo asegurar que fue hace por ahí unos más de 15 años y tú sabes que trabajaste en publicaciones que trabajaste en producción digamos que trabajaste en toda esa trascena de lo que significa la moda tú sabes muy bien que para todo lo que sale afuera existe necesitamos cabezas que piensen de una manera ordenada que traten de organizar tantas mentes creativas que sepan proyectar eso y eso ha sido Felipe en todo eso ha sido una persona que nos ha organizado la manera en la que nosotros digamos que podemos empezar a generar ese mensaje y en este momento es una pieza clave para lo que va a suceder después entonces yo creo que lo interesante del proyecto es que no solamente es la generación de las marcas con los productos que hacen sino también que implica otros elementos que hacen parte de la cadena de la moda porque digamos que conversando con diferentes productores y personas siempre nos dicen es que a los que nos va a tocar de últimos a nosotros porque los eventos los eventos en este momento no se pueden hacer entonces de qué manera nosotros aplicamos tanto conocimiento y creo que PAD es un espacio de esos cuando se crean contenidos cruzados con diferentes marcas cuando tenemos un montón de marcas que cada uno tiene una estética que puede ser diferente entonces se necesita la mentalidad de un productor de una persona que pueda juntar todas esas fichas y armonizarlas entonces ese es un papel fundamental por eso te pregunté por Felipe Felipe era colega mío es decir los dos fuimos editores de moda movimos la fotografía de moda de los editoriales de moda en Colombia de una manera importante y me parece importantísimo que haga parte de ese equipo y me alegra mucho que te acuerdes y yo también te recuerdo muchísimo en esos momentos porque siempre estaba mirando talentos siempre estaba buscando esos talentos y quien tenía esa mirada como esa mirada esa sensibilidad quien estaba mirando de una manera diferente la moda y me parece que tú eras esa persona por eso me trataba de acercar y lo reafirmo ahorita lo reafirmo cuando hablé contigo cuando vi el proyecto que estabas haciendo desde tu taller para llegarle a la comunidad eso todo reafirma mi visión original sobre lo que es Camilo Álvarez Camilo ¿qué opinas? primero quisiera saber si queremos ver alguna de las preguntas de las personas que están acá con nosotros también quiero compartir tu Instagram para las personas que no lo conozcan te sigan porque queremos apoyar queremos ah bueno acá está el Instagram de Camilo queremos abrir las preguntas del público y también queremos invitarlos a apoyar las causas de Camilo y de la sociedad y de Colombia y también pensar como está pensando Camilo Camilo que es en colectividad así debe ser y si nosotros podemos ayudar desde LSI Bogotá o aportar de alguna manera cuenta con nosotros para PAL aquí estaremos entonces no sé si pero imagínate acá pero totalmente y acá hay una pregunta claro que es Eduardo que dice uy perdón como empezaste uy me llegó espérate que me llegó algo y no lo puedo ver como empezaste en la moda quien te influenció hay alguien que tiene perdón un momento hay alguien que tiene el micrófono abierto un micrófono abierto para poder continuar si nos pueden ayudar apagando los micrófonos para que la comunicación esté limpia y acá vamos a tengannos paciencia también con las preguntas vamos a hacerlas y de hecho con todo como empezaste en la moda quien te influenció ese es de quienes de Eduardo Suárez bueno esa esa historia es un poquito larga pero puedo resumirla un poco yo empecé principalmente dibujando yo cuando estaba estudiando yo dibujaba figurines y a partir de ahí digamos que fui fui mostrando mi trabajo a diferentes personas tuve publicaciones que se acercaron y hice situaciones para publicaciones físicas digitales también para otros diseñadores para instituciones esa fue como la manera en la que yo inicie y a partir de ahí y también desde el trabajo en la colegiatura y de la exposición que tuve en la colegiatura con las pasarelas en Colombia moda fue que me día conocí y la inspiración mía digamos que es bastante ecléctica porque en ese momento sobre todo a mí me interesaba mucho digamos que una parte muy urbana que venía mucho como de la comunicación incluso que tuvo Calvin Klein en los 90 combinaba un poco con una visión más trascendental como la de Reika o Acubo la de Comte de Garzón entonces digamos que tenía influencias muy extremas y también había parte incluso no de Chanel la marca sino de Gabriel Chanel el personaje que también me influenciaba al igual que otros diseñadores que estaban haciendo trabajo en Latinoamérica entonces digamos que es bastante ecléctica y también había una influencia importante de Margiela me interesaba mucho sobre todo cuando estaba estudiando y cuando estaba empezando el trabajo de Margiela para mí era fundamental pues en estarlo observando para aprender de no no hubiéramos podido conversar un poco sobre Margiela en algún momento dado pero bueno las preguntas vienen del público y acá viene otra de Luisa Vega que dice ¿qué le dirías? eso me parece bellísimo ¿qué le dirías a un emprendedor que apenas está empezando para que no se desanime de continuar? eso le puede pasar a cualquier persona eso es lo más claro y digamos que dentro de todo se requiere una inversión una inversión de energía inversión de recursos yo creo que hay algo yo pienso sobre todo que los consejos que yo pueda dar es sobre todo por cosas que me he equivocado ¿cierto? más que por cosas que uno muchas veces haya aplicado y si yo me pongo a comparar yo realmente si uno se pone a ver yo comencé la marca en el 2007 estamos hablando hace 12 años y aunque parezca que no son tantos digamos que en esos 12 años ha pasado de todo yo estoy hablando que yo empecé la marca cuando estaba empezando Facebook pues es decir ha pasado muchas cosas ha pasado digamos que la digitalización de muchos elementos se ha fortalecido el comercio virtual entonces nosotros en un inicio teníamos acceso a información sí porque internet pues obviamente ya era un hecho pero yo creo que ahora hay mucho acceso a capacitaciones a cómo ser empresario incluso institucionalmente existe mucho fortalecimiento para esas personas que quieren empezar entonces yo mi consejo que yo le daría es escuche todo lo que tienen para decirle pero sobre todo filtre a través del instinto y lo que la persona considere que es su forma de hacer las cosas para que tome la decisión de qué aplica de toda esa información porque si antes el problema era que la información no era tanta ahora diría yo que el problema es que la información es tanta 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 que muchas veces uno se distrae entonces es muy importante uno mantenerse enfocado en cuál es el motivo por el cual uno decidió volverse emprendedor volverse empresario volverse diseñador y conservar ese espíritu conservar eso porque realmente eso es lo que le motiva a uno todo el tiempo a seguir creciendo entonces si no tiene eso claro uno se enfoca en eso y sabe que todo lo otro que llegue si le suma eso que uno está creyendo lo aplica y si no no pasa nada es un buen consejo y se le presta atención pero uno decide qué aplica porque hay algo muy importante es que cuando uno se traza un camino es importante uno ir por ese camino y no estarse distrayendo tanto por todo lo que sucede con el vecino porque aquel resultó con más likes porque aquel resultó teniendo una pero en menos tiempo que la mía entonces no siga su camino y sobre todo convénzase que la manera en la que usted lo está haciendo la manera en la que usted decide hacer las cosas está bien su manera está bien no necesitamos ser expertos para empezar a andar porque el ser experto se consigue es con ir andando entonces yo diría sobre todo eso es como creer mucho en el camino que uno se traza y no distraerse con tanto ruido que genera yo creo que todos nos hemos dado cuenta en esta cuarentena con tanta información y con tanto volumen de información que si uno se pone a verla toda pues aquí vas a hacerlo de uno entonces sobre todo es eso concentrarse en lo que uno va prestar atención a los consejos está muy bien pero sobre todo filtrarlos y siempre poner de primero la intuición de uno la decisión de uno y la forma de hacer las cosas de uno muchas gracias me parece importantísimo por ejemplo ahora estamos hablando de moda estamos hablando de lujo pero también estamos hablando de qué es el lujo qué es el lujo y qué es la moda entonces hoy en día estamos hablando y nos cuenta Camilo que de pronto el mayor lujo para él en este momento y para es poderle mandar a las personas de una comunidad que lo necesitan un tapabocas así que los valores van cambiando y qué otra cosa también es interesante ahorita el sentido de trabajar de manera comunitaria de manera social de ver cómo entre todos nos podemos ayudar y aportar desde industria desde la industria para salir fortalecidos de esto pero no sólo para salir fortalecidos sino para aprender a trabajar en comunidad eso me parece una de las cosas más interesantes y más importantes de hecho estos espacios no los estábamos abriendo estos espacios hubieran tenido que venir a LCI Bogotá me hubiera tenido que traerte desde Medellín me entienden entonces es muy interesante como abrir estos espacios a mí también en estos momentos de pandemia me dio muchísimas ganas de acercarme a los diseñadores que tengo en el corazón que he ido viendo evolucionar en su camino creativo madurar y como también ver en dónde están qué están haciendo qué están planteando entonces eso es algo muy interesante se están creando diferentes espacios este es uno de estos pal es otro y entre todos vamos a estar aprendiendo cómo tejer este tejido social que es la moda y apoyarnos entre todos para hacerla crecer y fortalecernos entre todos no sé si hay otra pregunta que vean por ahí que te llame la atención acá hay una linda acaba de entrar pero es que necesito que se saque es que pero es que me llegan los mensajes y no puedo verlas entonces perdón pero es que las tapan todas por los mensajes perdón entonces espérate un momento que me toca bajarlas un poquito acá la música y la moda en tu marca cómo se percibe en tu quehacer como diseñador está más esta es linda está más interno o externo o es perceptible al sujeto Sarita gracias la música la moda sí como te lo explicaba anteriormente para mí la música tiene digamos que uno puede descifrarla por la parte rítmica y la parte melódica y creo que de esa misma manera sucede con las marcas existe algo que debe generar ritmo que debe generar precisión como es la elaboración de un patrón como es incluso establecer como toda la estrategia racional del funcionamiento de una empresa y existe esa parte melódica que es que es lo que uno quiere hacer soñar lo que no quiere hacer inspirar incluso lo que de la misma manera lo motiva a uno a seguir trabajando todos los días entonces creo que cuando hay una sinergia de esos dos elementos uno 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 siente que va que va a un ritmo cierto que las cosas se van desarrollando entonces yo creo que ese pensamiento musical es muy trasladable a cualquier actividad que uno haga y una de esas es diseñar y crear muy bien a ver veamos a ver si hay otra pregunta gracias a mí me encanta la relación música y moda y me encanta me encanta la relación me parece que da algo hay algo ahí es un tema que quisiera explorar más me parece que la conversación es infinita pero sería desviarnos de ese tema y sé que teníamos un tema en particular que queríamos conversar y no quiero desviarme mucho de ese tema bueno yo creo que esas son nuestras preguntas creo que eso es todo por ahora no sé si quieras comentar algo adicional de pronto invitarlos a participar en el proyecto no sé si vas a hacer algo con los tapabocas y con el Amazonía o si tienes pensado otras comunidades indígenas yo estaba hablando hoy con mis amigos arhuacos y estaban preguntándome por los tapabocas están preocupados específicamente ellos tienen unos guardianes que cuidan la Sierra Nevada y estaban preocupados por ellos porque ellos no están permitiendo que nadie entre a la sierra que me parece lo mejor que pueda pasar y estaban digamos que preguntando cómo se podían conseguir esos tapabocas entonces de pronto podemos empezar a generar algo ahí Camilo para apoyar a los arhuacos y ellos lo llaman como unos sentinelas que cuidan la Sierra Nevada y podemos empezar a pensar algo así eso de pronto lo podemos hablar por el interno y los que quieran seguir colaborando ahí pueden encontrar la cuenta de Bancolombia para apoyar en la compra de tapabocas a las personas que lo necesitan en las diferentes veredas pueblos de Colombia entonces Camilo quiero que tú despidas a nuestro público y también quiero también invitarlos a todos a L6 Bogotá que nos sigan en nuestras redes si tienen más preguntas también por ahí que sigan a Camilo los que estén interesados en estudiar más sobre moda y todo lo que tiene que ver con el negocio de la moda la comunicación de la moda pues estamos ahí en gestión de la moda pero también quiero que tú Camilo pues nos despidas nos cuentes algo más yo quería que esta conversación también fuera muy pues sencilla normal entre los dos y pues nada cuéntanos tú e invítalos a seguir lo que estás haciendo si no pues mil gracias Sandra por esta invitación por este espacio me alegra mucho ver que tantas personas se hayan conectado que hayamos tenido invitados de México de Colombia y como tú lo dices quien quiera seguirnos quien se interese por lo que hemos conversado puede seguirnos en las redes para estar atento a cómo poder unirse a estas misiones que se han creado a partir de la pandemia entonces quiero agradecerle mucho a las personas por su atención por la iniciativa por las preguntas y me encanta que estos espacios se generen y estoy atento para una siguiente invitación para seguir conversando todo muchas gracias yo te iba a preguntar una última y PAL cómo vas a saber sobre PAL cómo hago por Camilo Álvarez o hay una página especial de PAL no porque PAL es un movimiento que estamos generando como colectivo estamos comunicando todos a partir de las redes de cada uno entonces la idea es que a partir de mi red tú conozcas otras marcas a partir de otra otra marca como Tigre de Salón por ejemplo puedas conocer otras marcas de joyas de vestuario entonces la idea es así que entre nosotros mismos con los servidores que ya tenemos poder por invitarlos a que sigan a otras marcas entonces la dinámica se genera así muchas 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 me encanta me encanta me encanta lo que están creando me encanta lo que están generando desde la colectividad esa eso es moda con sentido social eso es para mí el futuro eso es es lo único que podemos estar mirando la moda debe estar de construirse así podríamos seguir hablando de eso pero eso es lo que pasa en Nueva York es decir el tejido social cómo se apoyan las marcas de moda los textileros los medios de comunicación cómo se aportan unos con otros es lo que hace que esa industria esté tan sólida y tan bien esperemos que en Colombia cada vez esto se fortalezca más me llena de orgullo saber que eso está pasando gracias por lo que estás haciendo por los pueblos por las veredas por las comunidades indígenas y no indígenas colombianas los médicos absolutamente todo gracias por generar esos espacios y bienvenido siempre a LCI Bogotá a gestión de la moda acá te voy a llevar siempre en el corazón y mucho muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias por estar con nosotros y compartir estos espacios de conocimiento de conversación y de exploración de temas de moda que nos apasionan y que tratamos de irnos un poquito más allá de buscar otros espacios que tengan que ver con la moda muchas gracias Camilo nuevamente y gracias a todos por estar con nosotros gracias 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 gracias